Todos los días desde mi salón, estoy en primera línea de la industria. Asumiendo retos, puedo sentir su latido. Mi estilo evoluciona, mientras mi instinto toma forma. Llevo mis límites más lejos, y no solo eso, los elimino. Para mí, el éxito está en el proceso. Alzándome desde abajo, hasta alcanzar mi mejor versión. Aprendo, desaprendo, y siempre lo doy todo. Elevo mis habilidades técnicas y artísticas, y transformo las ideas. En realidad, esta es mi voz, mi elección, mi visión, las que dan forma a mi propia marca personal. Porque cada vez que me convierto en alguien más experto, más creativo, y más empoderado, no solo gano confianza en mí misma, sino que muestro lo mejor de mí y de mis clientes. Peluqueras. Peluqueros. El tú. Mi. Nuestra historia. Haz la tuya. Descríbela. Juntos. Creamos. Y vivimos. Intensamente. Reblón Profesional. Retira. Retira. Les Tv theatricals. gripe. vura. Y vivimos. Lo queyll. Y vivimos. Volvimos. No. Le. Visimos. Paso. Me. Paso. Ve. Y vivimos. Cu. Bon. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.